¿Adivinen qué día es hoy? ¿No lo saben? Hoy es el Día Internacional del Salto. Un día como hoy, 20 de julio del año 2006, una organización pretendía que 600 millones de personas saltaran simultáneamente en el hemisferio norte. ¿Cuál era el objetivo? Sacar a la Tierra de su órbita, a una órbita en donde no hubiera calentamiento global. Saltar es un movimiento muy cotidiano. ¿Quién no ha soñado con saltar muy alto o saltar muy lejos? De hecho, eso me recuerda la típica prueba de educación física donde había que hacer el salto largo. Bueno, yo no era muy buena. ¿Y entonces qué se necesita para ser un buen saltador? ¿Solo altura u otra cosa más? Si observamos a los atletas, podremos distinguir aquellas características que necesitan para hacer un salto de longitud o un salto alto. Así que vamos a conocerlas. Si hablamos del salto de longitud, los atletas, una de las características más importantes que deben tener es la velocidad, combinado con una excelente potencia y además gran elasticidad. El salto de longitud se realiza desde la antigüedad, aproximadamente desde el 708 a.C. Les cuento que el récord olímpico es de 8.9 metros, una distancia asombrosa. En este tipo de salto se trabaja mucho con el centro de gravedad, ya que al momento de ser impulsados, los atletas no pueden perder el equilibrio. Además, se requiere ser muy flexibles. También deben tener gran coordinación debido a la carrera previa que hacen antes de saltar. El récord olímpico de salto alto para las mujeres es de 2.06 metros y para los hombres 2.39 metros, casi como el techo de nuestras casas. ¿Y qué pasará en la naturaleza? ¿Qué animal saltará más alto? Ahora te cuento. La liebre es la campeona de los saltos, llegando hasta los 4.5 metros. Debido a que tiene un corazón muy grande, su cráneo es liviano y sus músculos logran almacenar mucho oxígeno. Otros animales no se quedan atrás. El puma logra saltar hasta 4 metros y el canguro 3 metros. Ahora, si el canguro está huyendo de su depredador, logra recorrer una distancia de 9 metros, superando a nuestro récord olímpico de 8.9 metros. Saltar está en nuestra naturaleza y la práctica hace el maestro. Así grandes deportistas logran hacer sus récords olímpicos. Y también hay otras personas que se ponen de acuerdo para saltar al mismo tiempo y tener un objetivo, como por ejemplo sacar a la Tierra de su órbita. ¿Tú crees que esto puede ser posible? Y Sergio, ¿qué pensará de esto? Bueno, esta idea no tenía sustento científico, pero sirvió para hacer conciencia sobre el cambio climático. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.